Hola gente, acá estamos en los grandes personajes del pueblo. Estamos con un invitado de lujo, un genio, un ídolo, un tipo que hace de todo. Es un as en la manga, tiene siempre. Él se recorre todo a Cebal y hace grandes preguntas. ¿Cómo andás Hernán? Hola Hernán, ¿cómo andás? Lo único que te digo papi, que la fama esta que yo tengo es un producto de lo que me estoy rebuscando el día a día. Y trato de ser el personaje porque es con quien no lo conoce el loco huevo. Yo lo conozco y yo me conozco, qué sé yo. La gente me aclama, me dice por ahí cosas. Traté de pasar a un ángulo, a otro ángulo, de decir, bueno, me lanzo a la fama, la que estoy teniendo. Y bueno, bienvenido sea. Otra pregunta es, ¿qué es el mito de ser el camionero que tanto dice que sos el come hombre del cruce? Mirá, eso es un mito de camionero que uno para en el cruce, pero no, nada que ver. Esto es así, solamente no paran los camioneros, paran gente que yo conozco que son casados. Y de acá a Cebal también. Eso te lo puedo asegurar, yo lo único que te digo es que es una pavada, eso, se cagan de frío. No sé cómo hacen a un muchacho, pero se cagan de frío total. Se lanza el mundo del remis. ¿Eso es verdad, Hernán? Sí, Hernán, mirá, me nace el mundo del remis porque uno trata de hacer de todo y bueno. Yo agarro, vengo, ando, quiero hacer de cámaras, quiero hacer de mí, vendo productos, algo ahí, algo de todo. Aparte, trabajo con gente seria, ¿entendés? Mi amigo Germán Pelati y bueno, que lo contraten, ¿eh? Lo digo acá porque lo contraten porque no está laburando, pero bueno, no importa. Que lo contraten a Germán. Esto, bueno, Hernán, es un archivo que se hace porque sos el personaje del pueblo y para vos mi gran saludo y que la vida te da mucho más de lo que te mereces. Y bueno, Hernán, lo único que te digo, sos el más famoso de Acebal y de la región y bueno, te agradecemos que estés aquí en Acebal. Te voy a agradecer lo que me das, un gusto de estar acá en Canal 4, un gusto a vos Hernán que me has hecho la misma nota y bueno, y deseo a la gente de Acebal que me apoyen y que uno trata de hacer los mismos y las mismas cosas que uno hace, es mostrar a todos y a todas. Otra pregunta. Otra pregunta. Acá, acá, acá. Así lo miro ahí. No. Casi. Te agradecemos que estés aquí en Acebal. Te agradecemos.